A este miércoles 19 de agosto el país se registra 766 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 182 son por nexo epidemiológico y 584 por laboratorio, para un total de 30,409 casos confirmados desde el 6 de marzo. Tenemos un rango de edad de las personas contagiadas que van de 0 a 100 años, 14,054 mujeres, 16,355 hombres, de los cuales 22,764 son costarricenses y 7,645 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en todos los cantones. Por edad, 25,489 adultos, 1,925 son adultos mayores, 2,838 menores de edad y 157 se encuentran en investigación. Se registran 9,660 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 4,324 son mujeres, 5,336 son hombres. Por edad tenemos 7,923 adultos, 455 adultos mayores, 1,224 menores de edad y 58 se encuentran bajo investigación. 412 personas se encuentran hospitalizadas, 126 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 1 a los 97 años. Para hoy se reportaron 7 lamentables fallecimientos, 3 hombres y 4 mujeres, el rango de edad de 45 a 95 años. En total se contabilizan 321 fallecimientos relacionados con COVID-19.